Hoy es martes 16 de febrero del 2021, son 5 de la tarde con un minuto y empezamos nuestra clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es hacer algunas aplicaciones de la factorización y entender en términos generales que es una expresión algebraica. Expresión algebraica y aplicaciones de la factorización. Hasta ahorita tenemos dos factorizaciones muy importantes. ¿Quién me recuerda cuál es la primera? La de la diferencia de cuadrados y tenemos la de la diferencia de cubos. ¿Cómo aplicar esa cuestión para simplificar una expresión algebraica? Bien, pero ¿qué es una expresión algebraica? ¿Qué diremos al respecto? Para usted, ¿qué es una expresión algebraica, Azucena? Potrero, ¿qué es una expresión algebraica? Mayra, Lucy, Vanessa, Carlos Reyes, ¿qué es una expresión algebraica? Bien, pues vamos a ver en términos generales un video y ese video nos va a dar un poco. Pero antes del video, vamos a ver algo relacionado con un libro. Y ese libro tiene que ver con la cuestión de expresiones algebraicas. Vamos a ver. ¿Qué es una expresión algebraica? Ahí nos va a indicar qué es. Vamos a poner el sonido. Vamos a acomodar la imagen. Bien, Mayra, Lucy, ¿están ustedes en clase? Azucena Potrero. Sí. ¿Me podrías ayudar a leer esta parte de expresiones algebraicas, por favor? Despacito. Las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas representan una serie de pasos a seguir para realizar operaciones con letras y números. Esta serie de pasos tienen como unidad básica el término algebraico, mismo que está compuesto por signos, signo, siempre a la izquierda del término. El coeficiente, valor numérico que multiplica a las literales, la variable o las variables literales que representan base generalizados y exponen, y el exponente que indican los factores iguales de la base a la cual afecta. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí nada más? ¿Hasta ahí nada más? Y entonces, gracias. Entonces, observen que siempre hablamos de expresiones algebraicas, que son, etcétera. Bien, pues, ejemplos de expresiones algebraicas son los monomios, binomios, trinomios y, en términos generales, polinomios. Dice, en general, a partir de dos términos, la expresión algebraica se denomina polinomio. Ahora bien, al analizar y reflexionar sobre la estructura de esas expresiones algebraicas, su descripción lleva a comprender en qué orden y cómo se deben realizar las operaciones respectivas, que es el camino inverso a traducir una situación a un lenguaje matemático generalizado. Bien, vamos a ver a qué se refiere esto. Y luego regresamos a esa nota, porque esa nota es muy importante. Bien, expresiones algebraicas y su descripción. Yo diría que empezáramos primero por la descripción. Primero, por la descripción. Por ejemplo, el triple de un número. No dice qué número ni nada, solamente es el triple de ese número. Y la expresión algebraica es 3X. El cuadrado de un número. Cuadrado de un número. No dice cuál número, pero solamente indica el cuadrado. Zeta al cuadrado. Y luego dice aquí, el cuadruplo del cubo de un número. Y entonces, 4Y al cubo. Esa es la expresión. ¿Quién me ayuda a leer los siguientes? Galilea Velázquez, bienvenida. Estamos leyendo qué son las expresiones algebraicas y luego cómo se representan. La suma de dos números no dice cuáles. A más B o X más Y. No dice. Nada más se representa por letras y números. En la segunda, dice. La cuarta potencia de la suma de dos números. La cuarta potencia de la suma de dos números. Bien. ¿Quién me ayuda a leer los siguientes cuatro? Carlos, ¿me ayudas, por favor? Nos quedamos en el cuadrado. Nos quedaríamos como la suma de los cubos. Bueno, sería X al cubo más Y al cubo. En descripción diría la suma de los cubos de los dos números. Sí. Ahí es. Y el de abajo. Y la otra está entre paréntesis. X al cuadrado menos Y al cuadrado. Es decir, paréntesis. Ajá. El cubo. El cubo de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. Bien. La diferencia es el cubo de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. Bien. Luego, el de abajo dice así. Observen. El doble de un número más su triple más su cuadruplo. Está hablando de un número. Y ahí lo representa ese número como X, X y X. Más el triple de más su cuadruplo. Sale 2X más 3X más 4X. Vámonos un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Y ahí observen, en esta parte donde está el cursor. Galilea, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Esta. ¿Dónde está el cursor? Es X más, entre paréntesis, X más 1, más, entre paréntesis, X más 2, más, entre paréntesis, X más 3. Entonces, un número más sus tres enteros sucesivos. Fíjate cómo lo describe, un poco más compacto, un poco más simple y, pues, diferente a cómo lo dijiste, ¿no? Un número, ¿cuál? El X más sus tres enteros sucesivos. Y, pues, observen eso. Me gustaría que lo escribieran este, este, y que le pusieran flechitas, etcétera, porque esta expresión es muy importante en lo sucesivo cuando ustedes hagan algunas actividades de carácter algebraico. Bien, observe este que estoy marcando, bueno, ese que está ahí medio marcándose, ahí. Primero leemos la descripción. La tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número. También me gustaría que lo escribieran, por favor. La tercera parte de la raíz cuarta del cubo de un número y su expresión algebraica. Bien. Karen Yared, ¿me puedes ayudar a leer los últimos tres que están en esa lista? ¿Karen Yared? Después de la suma de las raíces cuadradas de dos números, los últimos tres, ¿quién me ayuda a leer? ¿Carlos Reyes? ¿Brenda López? Porque Karen Yared creo que no está. Sí, ¿quiere ayudarme, Galilea? Sí. Por favor, los últimos tres. Pero primero la descripción. La cuarta parte de la raíz cuadrada de la suma de dos números es raíz cuadrada de X más Y entre 4. Muy bien. El cuadrado de un número más el doble de este número por un segundo número más el cuadrado del segundo número es A cuadrada más 2AB más B cuadrada. La diferencia de los cuadrados de los dos números es X cuadrada menos Y cuadrada. Bien, esta última es conocida de nosotros, es parte de una tarea que quedó, ¿verdad? Más investigar la diferencia de cubos, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿sí, verdad? Sí. Bien. Observen la anterior, que es cómo describimos al desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Pero nosotros, bueno, no sé, como ustedes hayan dicho, a mí me enseñaron que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ese es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto que sale de un binomio elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Bien, observen los que están como fracción sobre tres y sobre cuatro. Dice la cuarta parte de la raíz cuadrada. En el de arriba dice la tercera parte de la raíz cuarta. Y luego ya termina del cubo de un número y de la suma de dos números. Bien. En este caso específico, vamos a leer esta última nota, por favor, y vamos a ver qué se hace. ¿Ayuda usted a leer, por favor, Vanessa? Sí, profe, ¿en dónde? Está en el último punto. En este último punto. ¿En dónde dice a la dos? Abajo. Aquí, mira. En este punto. Ah, perfecto. En este punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado de mencionar primero la operación que se realiza al final y después las operaciones que se realizan al principio, siempre siguiendo la jerarquía de las operaciones aritméticas. Perfecto. Muy bien. En las dos que yo había mencionado, en las dos, está cuarta parte y la tercera parte. Es decir, un tercio, ¿no? La tercera parte de la raíz cuadrada, cuarta del cubo. Y aquí nos dice que aquí, por ejemplo, dice, como hemos visto, las relaciones entre magnitudes y operaciones matemáticas, pueden expresarse usando un lenguaje común. Ya lo vimos, el de la derecha. Así, la idea general también se interpreta de forma algebraica. Para comprender mejor, ah, perdón, ese no es, ese no es, es el de arriba. En ese punto es importante recordar que en las descripciones se debe tener cuidado para mencionar primero la operación que se realiza al final. Es decir, un tercio y un cuarto son las operaciones al final. Y después las operaciones que se realizan al principio, siempre siguiendo la jerarquización de las operaciones aritméticas. En este caso, pongan atención, vamos ahí. La tercera parte de la raíz, esta se lleva al último. La tercera parte de la raíz cuarta, de la raíz cuarta, sí, de, del cubo de un número, del cubo de un número. Ahí está la expresión. ¿Cómo lo fui escribiendo? En ese orden lo fui escribiendo, pero primero, pero primero, se desarrolla lo del exponente al principio, luego la raíz cuarta y luego un tercio. Bien, pero aplicando un concepto que hemos visto antes, observen esto, un tercio de x. Esta sería otra expresión diferente, observen aquí, que esto es el equivalente de la raíz cuarta. Este, un cuarto. Luego, adentro está x al cubo, sí, x al cubo. Y luego, nos acordamos que hay una regla de exponente con exponente y quedaría así. Finalmente, quedaría así la expresión que estamos aplicando al principio. Observen cómo se queda, cómo se va transformando paso a paso. Y esa transformación nos va a servir para simplificar expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Y entonces menciona que siempre se inicia con la operación que va a ser al último. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la interpretación y luego nos vamos a unos ejemplos de factorización de diferencia de cubo. Ahí está. Bien. Vamos a la interpretación. ¿Sí? ¿Puedes leer, por favor, Galilea? Interpretación. Como hemos visto, las relaciones entre magnitudes y operaciones matemáticas pueden expresarse usando un lenguaje común. Así, la idea general también se interpreta de forma algebraica. Para comprender mejor esta interpretación, veamos los siguientes ejemplos. Muy bien. El ejemplo número uno. Ahí. Esto es de estadística. Ahora, quisieras leerlo, Galilea, nada más el ejemplo y luego ya los pasos. Yo los leo. Ejemplo uno. Espesa en lenguaje algebraico el siguiente enunciado. En estadística, el promedio es igual al cociente de la sumatoria de los datos obtenidos de una población dividida entre el número de datos. Hasta ahí. Bien, observen que menciona el cociente. ¿Qué es el cociente para ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué es el cociente? Azucena, ¿estás ahí? ¿Estás presente en esta clase? Antonio Luna. El cociente no es el número que va de fuera en la división. El número que va afuera de la división. Pues es una división, simplemente es el número que va abajo, ¿no? O una división. Disculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? Está fallando un poco mi internet. Ah, ¿qué es el cociente? Porque dice, en estadística, el promedio es igual al cociente de la sumatoria de los datos obtenidos de una población dividida entre el número de datos. Y ahí menciona, paso uno, establece las acotaciones necesarias. Promedio, se identifica con una P. Sumatoria con esa letra que parece M de lado, pero realmente es la letra sigma del alfabeto griego. Luego, los datos, X y un subíndice uno. El número de datos o población, N. El paso dos dice que se traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahí está. Es del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y entonces vamos a conocer la expresión del promedio. ¿Ustedes han calculado alguna vez el promedio de sus calificaciones? ¿Cuántas materias tienen? Suman el número de la calificación que les pusieron. Y luego lo dividen entre el número de materias que tienen. Observen aquí que esta sería la expresión, esta sería la expresión que tenemos ahí a la vista, pero ya de una manera un poquito diferente. Observen que la P es la del promedio. Esta que parece M le llaman sumatoria. Y aquí pongo el subíndice que está marcado acá, desde 1 hasta N. N es el número que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos el promedio de 5 calificaciones. Y entonces vemos que la sumatoria esta es precisamente las sumas de las calificaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, historia. Sacaste 10 de calificación. Ahí está. Luego en matemáticas, un 8. En física, un 9. En literatura, un 6. Y en química, un 8. Sale. Y entonces son 5 materias. 1, 2, 3, 4, 5. Pues vas a dividir entre el número de materias. ¿Sí? Entre el número de materias, que es igual a 5. Luego sumamos 10 más 16, 26. Más 6, 32, más 9, 41, entre 5, es igual a 8.2. 8.2 sería el promedio. 8.2 sería el promedio. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es una expresión algebraica que de un lenguaje común se transforma a un lenguaje algebraico. Bien. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 2. ¿De acuerdo? Antonio, ¿lo puede leer, por favor, el ejemplo número 2? ¿Sí? Claro, profe, permítame. A ver, ejemplo número 2. Expresa el lenguaje algebraico la siguiente situación. El valor monetario total de un lote de autos que vende cuatro marcas diferentes está dado por la suma del valor de venta de cada marca y el número de unidades existentes de cada una de ellas. Entonces, considerando que el costo de cada marca es fluctuante, es cierto en cierto periodo del tiempo y que el número de unidades de cada marca también varía en el mismo periodo, se requiere de una exposición que generalice el cálculo del valor monetario total del negocio. Bien. Paso número 1. Determina las variables. ¿Llegó leñelo? Ya con eso, ya con eso. Entonces, es un lote de carros, ¿no? Es un propietario que tiene varios carros y que a lo mejor quiere vender todo su negocio en una sola, a una sola persona. Por lo tanto, va a hacer un cálculo de cuántos carros tiene de cierta marca y cuántos de otra marca, así, y les va a dar un valor para que al final obtenga un monto total por lo que puede vender todo el negocio. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Ahí nos quedamos. Para no complicarnos la vida, decimos que de lenguaje común podemos trasladar al lenguaje algebraico cualquier cosa y de esa manera podemos hacer nuestros cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver... Bien. Vamos a ver un, este, video. Aquí. Aquí. Te gusta. No importa. Shh, shh, shh. ¿Qué pasa? Vení a hablar. Nada. Se oye, se oye, se oye. Óigame, ¿no? Dale, pues. Bien. Vamos a ver algo relacionado con la factorización de una expresión algebraica. ¿Cómo ven? A ver, ¿dónde está? Ya la perdí, ya la perdí. Vamos a verla aquí. Y la vamos a poner en primer término. Sale. Entonces. Aquí está. Bien. Ahí menciona que es la factorizar, factorizar una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Eso quedó de tarea, y creo que lo hicimos en una división, ¿no? En clase. Creo que sí. Entonces. Vamos a ver. Utilizando el caso que se llama diferencia de cubos. Vamos a recordar la formulita. Una diferencia de cubos se factoriza construyendo un factor corto y un factor largo. El corto se construye con las raíces cúbicas de estos dos términos. La raíz cúbica del primer término sería A, y el segundo término sería B. El factor largo se construye con el primer término al cuadrado, después este por este, el primero por el segundo, y después este al cuadrado. Los signos quedan de la siguiente manera. Como aquí es diferencia, aquí tendremos signo negativo, y acá en el factor largo, todos van a ser positivos. Bien, copien esa expresión, por favor. A eso lo van a encerrar en un cuadrito, como en una nube o algo por el estilo, y le van a poner factorización de la diferencia de cubos. Esa es la expresión general. Así le ponen, expresión general de la factorización de diferencia de cubos. Así lo van a poner. Y entonces arriba hay un ejemplo que este señor con este modelo va a factorizar de una manera un poco rápida. Entonces, este es el término general, y lo voy a aplicar a esta expresión. Continuamos. Si comparamos esto que tenemos acá con el modelo, podemos ver que 2x menos y será A, y 3x más y será B. Entonces vamos a construir estos dos factores. Vamos a hacerlo entonces por aquí. Vamos a abrir un corchete para construir el factor corto, que sería entonces, la raíz cúbica del primer término, que sería 2x menos y. Menos, este menos de aquí, la raíz cúbica del segundo término, es decir, el que va a ser el papel de la B, que sería 3x más y. Cierra el paréntesis y cerramos el corchete para construir el primer factor, que es el factor corto. Ahora vamos a construir el factor largo. Dice que es A al cuadrado, es decir, este de aquí al cuadrado, entonces entre paréntesis, 2x menos y al cuadrado. Después sigue más el primero por el segundo, es decir, este por este. Entonces tendremos 2x menos y, entonces tendremos 2x menos y, por 3x más y. Vamos a seguirle entonces por acá. Y ahora vamos con este, más el segundo al cuadrado, es decir, este 3x más y. Cerramos paréntesis elevado al cuadrado, y cerramos entonces. Ahí está. Cópienlo, por favor, cópienlo. Es muy importante este detalle. Y luego ya se desarrollan los binomios al cuadrado, se desarrollan los productos, ahí los que están en medio, 2x menos y, 3x más y, etc. Se desarrollan esos productos y finalmente se hace una cadena más, toda la más larga de este ejercicio. Cópienlo, cópienlo, por favor. Ahí tienen abajo el modelo general, la expresión general de la factorización. Esta es muy importante, la de abajo, por favor. Esta es muy importante, la de abajo. Porque es la expresión general de la, de cómo se factoriza la diferencia de cubos. ¿Sí? Y entonces ya nada más lo aplicó ahí arriba, en donde 2x menos y es el a, pero a al cubo. Y 3x más y es el porchete. Ya tenemos entonces armados los dos factores. Ahora tenemos, observen que ya borró la idea general. Ya la borró y entonces procede a hacer lo que él guste. Vamos a empezar a desarrollar las operaciones que hay en el interior de cada corchete. Empezamos por aquí, destruimos los paréntesis. Aquí, aquí sale 2x menos y, común y corriente. Aquí los términos van a ser afectados por este negativo. Al destruir el paréntesis nos va a quedar menos 3x menos y. Cerramos el corchete y pasamos al siguiente corchete. Aquí nos encontramos un binomio al cuadrado. Allí tenemos que aplicar el producto notable que lleva ese nombre. Recordemos que es el primero al cuadrado. Vamos a hacerlo despacio. El primero al cuadrado menos, dos veces el primero por el segundo. Más, el segundo al cuadrado. Es decir, y al cuadrado. Allí tenemos entonces desarrollado este binomio al cuadrado. Más, vamos a seguirlo por acá. Aquí, tenemos que desarrollar este producto de binomios. Nos toca hacer propiedad distributiva. Este con estos dos. Y luego este con estos dos. Entonces veamos. 2x por 3x, eso sería 6x al cuadrado. 2x por más y, que daría más 2xy. Menos y por 3x, daría menos 3xy. Y menos y por y, que daría menos y al cuadrado. Más, empatamos con esto de aquí. Tenemos otro binomio al cuadrado, similar a este de acá. Pero ahora con signo más. Entonces su desarrollo será el primero al cuadrado. Es decir, 3x al cuadrado. Más, dos veces, el primero por el segundo. 3x por y. Más, el segundo al cuadrado. Es decir, y al cuadrado. Bien, vamos a continuarlo por acá. En el primer corchete, revisamos términos semejantes. Tenemos 2x menos 3x. Eso nos da menos x. Y tenemos menos. Bien. Vamos a copiar todo ese, si gusta copiarlo. Está muy largo. Pero, en términos generales, es la idea. Ahí está. Copienlo, por favor. Acuérdense. Y ahí le falta, en el último, cerrar con un corchete cuadrado. Es decir, ahí por donde está la sombra de su cara, ahí debe llevar un corchete cuadrado también. No lo puso, pero bueno. Copienlo, por favor. El término de la derecha es muy largo. Muy largo. Bien. En el primer corchete, revisamos términos semejantes. Tenemos 2x menos 3x. Eso nos da menos x. Y tenemos menos y con menos y. Eso nos daría menos 2y. Cerramos el corchete. Abrimos el siguiente corchete. Y vamos a desarrollar las operaciones que tenemos por acá. Empezamos con esto. 2x al cuadrado. Eso nos daría 4x al cuadrado. Menos 2 por 2x por y. Eso nos daría 4xy. Aquí, más y al cuadrado, queda igual, más, seguimos con esto de acá, 6x al cuadrado. Aquí, ese término y este se podrían operar porque son términos semejantes. Ambos contienen xy. Entonces nos daría 2xy menos 3xy. Eso es igual a menos xy. Seguimos con menos y al cuadrado. Sigámoslo por acá. Después aquí, más 3x elevado al cuadrado, daría 9x a la 2. Seguimos con esto. 2 por 3x por y, daría 6xy. Y finalmente, más y al cuadrado. Por aquí, había que cerrar este corchete. Bien. Seguimos entonces ahora con las operaciones de términos semejantes que hayan dentro de este corchete largo. Vamos a seguirlo por acá. Bien. Ahí ya acomodó y simplificó algunos términos. Porque algunos se pueden ir eliminando. Por ejemplo, ahí tiene menos y al cuadrado, más y al cuadrado y otra vez y al cuadrado. Entonces, se empiezan a eliminar algunos términos. Continuamos. Vayan copiando, por favor. Este primer corchete, ya ahí no tenemos nada que hacer. Podríamos cambiarlo por un paréntesis. Quedaría menos x menos 2y. Y aquí también, como no tenemos paréntesis dentro del corchete, pues los corchetes pueden ser cambiados por paréntesis. Revisamos términos semejantes. Por aquí tenemos términos que tienen x al cuadrado, como esos dos. Este también tiene x al cuadrado. Términos que contienen x, y, como por ejemplo, este de aquí, con este de acá, con este de acá. Y términos que contienen y a la 2, como el caso de este, este y este. Entonces, vamos a hacer la operación de esos términos semejantes. Veamos los que tienen x al cuadrado. 4x al cuadrado más 6x al cuadrado nos daría 10x al cuadrado más 9x al cuadrado son 19x al cuadrado. Ahora veamos los que tienen x, y, menos 4xy, menos x, y. Allí llevaríamos menos 5xy más 6xy daría más 1xy. Y, que lo colocamos simplemente como más x, y. Y, finalmente, los que tienen y al cuadrado, que sería ese término, este y este. Podemos apreciar que este y al cuadrado está positivo y ese y al cuadrado está negativo. Por lo tanto, son términos opuestos que se pueden cancelar. Y nos quedaría el y al cuadrado positivo que tenemos por acá. Cerramos el paréntesis y de esa manera hemos finalizado la factorización de la expresión original. Podemos apreciar el factor corto y el factor largo. Ahí, el factor corto y el factor largo son muy importantes. Tenemos menos de un minuto. Es momento que hablemos del agua. La industria mexicana de... Ah, bien. Tenemos menos de un minuto. Mucho menos de un minuto. ¿Qué podemos decir para esta clase de hoy? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién me ayuda? Alguien me ayuda para menos de un minuto y nos vamos a la siguiente clase. ¿Cómo la hacemos? La clase de hoy, ¿qué nos enseñó? A entender que es una expresión algebraica. En esta expresión algebraica hemos aprendido a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Luego vimos una aplicación de la factorización de la diferencia. La clase de hoy, ¿qué es lo que nos enseñó a traducir del lenguaje común al 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 lenguaje común.